Bueno, y un grupo de pandilleros fue hallado culpable de matar a sus rivales de manera sanguinaria. Por ese y otros delitos, fueron condenados por un tribunal. Con penas de 24 a 165 años de prisión, fueron condenados 15 integrantes de la clica Solo Raperos de la Mara 18. Esta sentencia fue emitida por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que preside Jasmine Barrios. Laura Hernández es responsable como autora del delito de asesinato cometida en contra de la vida e integridad de Danilo Rodríguez de Fuentes del Alto. Por tal delito, se le impone la pena de 25 años de prisión computable. Los 15 acusados purgarán penas por los delitos de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Fueron encontrados culpables de matar a sus víctimas de manera sanguinaria. Al terminar la audiencia, una de las sentenciadas dirigió las siguientes palabras. Un llamado a la conciencia al pueblo de Guatemala, ya que lastimosamente el Estado es el garante de que se hagan valer los derechos de los seres humanos. El día de hoy se nombra una sentencia, cuando en realidad el Ministerio Público se basó en argumentos de un colaborador eficaz, el cual después de haber cometido tantos actos delictivos en el pueblo de Guatemala, lo toman como un héroe el día de hoy. Varias lágrimas fueron derramadas por los sentenciados y familiares luego de lo sucedido. Lupita Natareno, Azteca Noticias.